Hola, bienvenidos a otra emisión más de la... El lugar donde admiramos y criticamos la forma de vestirse los famosos de Hollywood y el mundo bajo el ojo crítico de una espectadora muy exigente. Sin más preámbulo, ¡comenzamos! El día de hoy vamos a comentar los atuendos portados por las luminarias en los premios Ariel número 61 efectuada en la Cineteca Nacional, donde podremos ver su buen gusto o su mal gusto con la sección Cute y wow, cute y wow, cute, obviamente es asco, revolución, wow, es genial, fantástico. Así que, para que usted pueda disfrutar de los vestuarios que portan los famosos en los Ariel. Nuestra primera víctima es Gaby Mesa que estuvo como conductora en la alfombra roja de los premios Ariel. Esta conductora porta un palazzo acampanado color rojo, con un drapeado en la parte superior, que deja al descubierto el hombro derecho y parte del pecho. Y para complementar el atuendo lleva una pulsera y aretes color dorado mientras que el cabello lo lleva suelto sujetado a media melena. A simple vista se ve un atuendo perfecto pero viéndolo de cerca se puede apreciar que la parte descubierta del pecho, está un poco fuera de lugar ya que le resta elegancia al vestuario. Cute, cute, cute. A continuación contamos con la presencia de la actriz Adriana Barraza, que vistió un vestido negro con una capa de gasa en la parte superior, mientras que en la parte de la falda es de seda, y como complemento llevaba un collar dorado con un bolso tipo clutch con piedras en color plata. Para el tipo de cuerpo que tiene, el vestido le luce aceptable, pero el combinar dos telas tan contrastantes como la seda y la gasa, si le hace bastante ruido al look. Por ello más que es un... Cute, o un wow, es un miau. La que sigue es la actriz C. Ponce, que a simple vista, me remota a la fusión bizarra entre la pequeña traviesa y la princesa Lea. Obviamente esto es un... Cute, cute, cute. Nuestra cuarta luminaria es Fernanda Castillo, luce un vestido negro corte imperio, que destaca por el corset con encaje y aplicaciones en color dorado. En su conjunto, es espectacular el modelito por lo cual es un... ¡Wow! En quinto lugar tenemos a María Aura, que luce un vestido rosa fucha, con escote tipo halter, con pliegues verticales y ondas en la parte de la cintura, el corte es tipo princesa con una capa asimétrica en la parte superior de la falda, mientras que a lo largo cuenta con algunos holanes. Debo aceptar que el vestido tenía buena intención pero desgraciadamente la parte inferior del vestido desentona totalmente, ya que parece una falda folclórica que una de cóctel. Así que el look es un miau. La siguiente es la directora del cortometraje Arcángel, Ángeles Cruz que porta un vestido negro que le llega a los tobillos, tiene un escote tipo halter con una apertura en el abdomen, en la parte de la falda, cuenta con un estampado a base de líneas con una cremallera en frente y para rematar cuenta con saco con estampado con rombos grises, blancos y negros, además, cuenta con unas mangas tipo campana, y como podemos ver, no es un atuendo lindo por sí solo, ahora imagínense lo colocado en una persona, pues obviamente no le va bien, por ello es un yute. A continuación contamos con la presencia de Yalitza Aparicio, la cual lleva un vestido de raso bicolor, con el escote cuadrado, el cual tiene aplicaciones en lentejuela, y para rematar cuenta con unos lazos a los lados que forman en el centro un moño. Bueno a mi parecer, este tipo de escotes cuadrados no le favorecen, el vestido está aceptable, más no espectacular, por ello es un miau. Pero que le pasó a Aisling Derbez, es muy linda porque rayos se desgració con ese traje pitero, que para acabarla es de terciopelo en pleno verano, y que me dicen de las sandalias tan fuera de lugar. No hija, te mereces un... La novena luminaria es Maya Zapata, que porta un vestido negro con escote en V, acompañado de un corte de cintura alta y apertura en la parte lateral inferior de la falda, y por supuesto no podíamos dejar de lado la impresionante chalina tipo oruga, que cubre sus hombros y parte de sus brazos. La verdad es que el vestido es maravilloso, por ello es un guau. Para finalizar, tenemos a Marina de Tavira que porta un vestido blanco de manga larga, escote en V, drapeado de la cintura sujetado por un nudo, este mismo cuenta con aplicaciones en plata, el corte del vestido es de tubo con una apertura justo en medio. En sí, el vestido es muy sencillo pero bonito, así que obviamente es un guau. Guau, 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 guau. Y con este buen sabor de boca me despido, me escuchan muy pronto. Adiós pequeñuelos.